Bueno si, estamos aquí barachando, descargando Bueno mira, hasta este ritmo es para bailar, eso es Ven, ven, mi gente buena, vamos a guarachar, exacto Hasta este ritmo es para bailar, ven, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Camina, hasta este ritmo es para bailar, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Hasta este ritmo es para bailar, ven, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Bueno, bueno, cuyo Sabroso Toca, toca Baila Camina, hasta este ritmo es para bailar, ven, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Ven, 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 ven Hasta este ritmo es para bailar, ven, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Hasta este ritmo es para bailar, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Eso es Camina Hasta este ritmo es para bailar, ven, ven, mi gente buena, vamos a guarachar Ja, ja, ja Ja sä Ja ja ja